¡Suscríbete al canal! Y sobre todo también la gastronomía Déjame platicarte que hace algunos momentos pudimos recorrer este pabellón de Guanajuato Donde pudimos también observar mi querida Cami Que aquellos que tengan su tarjeta de Contigo Sí Guanajuato Pues van a tener descuentos en los stands que se encuentran dentro de este pabellón Y en este recorrido que te comento estuvimos llevando a cabo Déjame platicarte que si ya bien le dimos espacio a la artesanía michoacana Para que pudieran conocerla En este momento vamos a darle espacio también a las marcas de Guanajuato Y nos encontramos justamente con Don Fernando Quien viene desde Irapuato a ofertar las salsas micusca Y que bueno nos va a platicar un poquito sobre esta marca que tiene ya 14 años de tradición Y que bueno también ha sido degustada por muchísimos perfiles políticos Y también evidentemente por toda la ciudadanía Don Fernando presúmanos su salsa Platíquenos un poquito sobre el proceso Cómo han sido estos 14 años Y pues bueno cómo ven estos apoyos que se están realizando Con el tema de esta aplicación de stands para que ustedes puedan ofertar sus productos Micusca la salsa que más gusta Primero antes que nada muy buenas tardes Que Dios bendiga a toda la audiencia A todos los que nos están observando Y pues por aquí mira Afortunadamente fuimos elegidos también para participar en este evento del pabellón Guanajuato Es de ser un microempresario exitoso Es de tener un registro de marca Un código de barras Una tabla nutrimental Que todo eso viene costando poquito y poquito y poquito Pero hay que esmerarse a hacer productos exitosos de calidad desde el principio Yo empecé con la chimichurri Yo le puse chili churri Porque es Chile No es como la de Argentina chimí Es chili churri Y empecé desde el principio Pues con todos los datos Con sus códigos de barras Marca registrada Tabla nutrimental Ahora ya tenemos también el registro de marca Guanajuato Tenemos un premio internacional de Global Quality Foundation Que nos dio un premio internacional Tenemos cuatro premios nacionales Con otros productos que tenemos Como el aderezo de cilantro Este aderezo de cilantro también ganó un premio Y la de fresanera Fresa con habanero Soy el primero que saqué este sabor Y hay otros compañeros productores que ya también me están copiando En algunos otros sabores Tenemos de tamarindo con chipotle Tenemos de mango con habanero La cobardina ¿Conoces la valentina? ¿Si la has escuchado? Bueno, no es comercial Pero bueno Si hay valentina Tiene que haber cobardina Atrévete a probarla Salsa para valientes Es una salsa botanera Que bueno Realmente no La gente nos pedía La salsa botanera Y optamos por hacer esta salsa Es una combinación de varios chiles No es nada más de un solo chile Tiene chiltepín, piquín, habanero Y esa es la combinación de esos chiles Con sus ingredientes Que condimentan los sabores Y así fue como empezamos a desarrollar nuestra empresa Hace 14 años Desde el principio Bien formales Nada de que me falte el código Nada de que me falte la marca registrada Nada de que me falte la tabla nutrimental Sino desde el principio arrancamos Y poniendo el ejemplo A otros compañeros microempresarios Que puedan hacer algún otro producto No nada más salsas Pueden hacer mermeladas Simplemente la miel La miel es un muy buen producto Que se puede cosechar en los cajones Pero muchos no traen tabla nutrimental en la miel Y bueno Hay que ser profesionales para trabajar en algo Desde zapatos o tenis O lo que va a ser Hacerlo con cariño Porque es para nosotros los mexicanos Un orgullo Producir un producto mexicano Para nuestros amigos mexicanos Oiga don Fernando ¿Y cuál es la salsa que más gusta? ¿Cuál es la que más se llevan Pues aquellos ciudadanos Que vienen aquí a la feria Y en aquellas otras exposiciones Que usted pues ha podido ofertar Pues sus salsas Que nos presume evidentemente de calidad ¿Cuál usted considera que es la que más gusta? Pues mira Principalmente en Guanajuato Es la chimichurri Definitivamente Pero cuando he salido a Mexicali A Tijuana A Mérida A Guadalajara A Puebla A de eso De cilantro No tiene abuelita Rompe las ventas Pero muy fuerte Como cinco o diez veces más Que la chimichurri Entonces estos dos productos Son estrella Definitivamente Luego siguen Habanero Y cremo habanero Y estos cuatro productos Los tengo En las tiendas de autoservicio Somos proveedores de Walmart De H&B Y de Oxxo En esas cadenas pueden encontrar Estos cuatro sabores Y ahorita Walmart Me está pidiendo Que si le puedo Proveer De la salsa de fresanera Hecha con fresa de Irapuato Esta también tiene otro premio nacional Le ha encantado mucho a la gente Estos cinco sabores Son los que más han pegado ahorita Y la de Cobardina Por ahí va Despegando Porque es otra marca Como que la gente no No se anima Como que si Como el logotipo dice aquí Salsa para valientes Atrévete a probarla Y creen que es muy picante Pero es una salsa botanera Muy rica Y esa también está despegando Lo que es la de mango Mangonera Tamarindo con chipotle Todavía no despegan tanto Las otras Las primeras cinco Son las fuertes Esos son los cuatro productos Que tengo Y Este Sacamos también una de Chiltepin Nada más que esta botella Cuesta 100 pesos Es un producto Muy rico Caro Porque viene desde La sierra de Sinaloa Y hay que cosechar Cada Cada chilito Hay que A mano Para no destruir la planta Y bueno La tenemos ya luego Los condimentos Que es el marinador Para carnes Pollos Pescados O mariscos Y también La Sal ahumada Esto le ha encantado A la gente En condimentos No hombre Se ha ido También muy bien Yo no pensé Que fuera a pegar tanto Para este año Que crees Mi estimada Cada año Hemos ido sacando Un producto A veces En los años Sacamos dos productos Depende de la época Del año Y ahorita Tenemos 21 productos Este año Sacamos El serrano Con Chile pasilla Deshidratado En polvo Es para botanear También Muy rico Ese Y también Sacamos El chile habanero Que tenemos En hojuela Son los dos productos Que sacamos Este año Muchas gracias Muy amable Pues ahí está Este excelente Producto Mi Cami Y como hace un momento Me preguntaba Sobre el tema De la seguridad Durante el desarrollo De la inauguración Si se tuvo Un fuerte dispositivo Ya que se encontraban Pues los gobernadores Como te comentaba Y también Se encontraba Uno de los Dirigentes Del cuartel militar Y también Pues ya Cerrando en este tema Mi querida Cami Te vamos a platicar Un poco Sobre los artistas Que van a estar En esta feria estatal De León 2023 Va a estar Napoleón Natalia Jiménez Karin León Gloria Trevi Pepe Aguilar Pancho Barraza Matute Carlos Rivera Edith Márquez Los Zucanes de Tijuana Emanueli Mijares Chuy Lizárraga Marca Registrada Duelo Alejandro Fernández Band MS Y bueno El 7 de febrero Va a cerrar Eden Muñoz Estén pendientes Evidentemente Vamos a continuar Pues conociendo Esta feria estatal De León Mi querida Claro que sí Mi queridísima Laura Pues muchísimas gracias Por la entrevista Por todo Y mira Yo no sé Si soy tan valiente Para probar la cobardina Pero habrá que probarla Se ven deliciosas Esas salsas Y bueno También esperemos Que como ya lo mencionaste Sigan los operativos De seguridad En esta feria Para que las personas Puedan acudir A divertirse Al igual que tú Síguete divirtiendo Muchísimo por allá Y bueno Estaremos al pendiente De lo que ocurra En la feria De León Muchísimas gracias Por todo Laura Un gusto informarles Y que tengan Excelente tarde Ahí estuvo Mi compañera Laura Avalos en vivo Desde la feria De León 2023 Y sí Bueno En materia de seguridad Ya anunciaban las autoridades La presencia De por lo menos 1400 elementos Durante este evento Que se extenderá Hasta el próximo 7 de febrero Habrá que estar al pendiente Les repito De cómo se sigan Llevando a cabo Las actividades En esta feria Que siga La reactivación económica Y eso sí Anunció fiscalización Que estarían al pendiente De que se cierren Los establecimientos A la hora acordada Que es aproximadamente A las 3 de la mañana Y recuerde que Se ampliarán Los horarios De las rutas Este fin de semana Para que usted pueda Asistir a divertirse Con requeridad A esta feria De León Apoyemos el negocio Local Hacemos una pausa No le cambie